¡Vamos a hacer un test de voces! 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 Jesús se pregunta por qué no le hablamos, ¿no? ¿Por qué nos estamos callados? ¿Por qué guardamos todo para adentro? Por eso nos canta. Háblame de ti, que pasa por tu cabeza, háblame de ti, de tus miedos y tus rarezas. Háblame de ti, ¿por qué no empiezas? Dijiendo, ahora pueden hacer una oración mirando al que tienen al lado y le cantan. Háblale de ti, que pasa por tu cabeza, háblale de ti. De tus miedos y sin vergüenza, que estamos en familia, señores. ¿De acuerdo? Y para que la oración no sea egoísta, porque a veces incluso las oraciones son egoístas. Señor, para mí, para mi familia, por favor, por mí. Le vamos a cantar. Le hablaré de ti, que pasa por tu cabeza, le hablaré de ti, de tus miedos y tus rarezas. Le hablaré de ti, porque no empiezas. Le hablaré de ti, que pasa por tu cabeza, le hablaré de ti, de tus miedos y tus rarezas. Le hablaré de ti, porque no empiezas. Dijiendo, ahora pueden hacer una oración mirando al que tiene al lado y le cantan. Le hablaré de ti, de tus miedos y tus rarezas. Le hablaré de ti, porque no empiezas. Vamos allá. Para bailar la bamba, para bailar la bamba se necesita una poca de gracia, una poca de gracia, una cosita. Ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba, por ti se ve, por ti se ve, por ti se ve. Última. ¡Ustedes, ustedes! ¡Muchísimas gracias! María, que velas cada noche por tus hijos. Que en parte cualquiera de ellos es el mismo corazón espinado, a veces tan maltratado, pero listo para amar otra vez. Divino amor, perdona por haberme desvistado, ¿cómo es posible que un amor tan grande, como el tuyo, lo haya olvidado? Madre, quiero decirte que a partir de ahora te voy a amar, como tú lo haces ya, amor de verdad. Hay un refrán en Brasil, que se dice un dictado, que solemos decir cuando las cosas no van muy bien, María pasan a frente, que María pase delante siempre, de nuestras vidas. Cuando tengan un inconveniente en su vida, cualquier dificultad, lo pueden decir para adentro, María pasan a frente, pase delante. Cuando pasen por el arco y vean a la señora de las nieves, María pasan a frente de nuestra vida, de nuestras familias, de nuestro trabajo. Nuestra amada es la gran intercesora, en mi vida ha sido un punto fundamental, ha transformado mi vida en un hombre nuevo, la intercesión de María. María, 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 que tú me has enseñado la fórmula justa, amor como el tuyo, se escribe con mayúsculas, lo que Dios quiera, como Dios quiera, cuando Dios quiera, así eres tú. Divino amor, perdona por haberme despistado, ¿cómo es posible que un amor tan grande como el tuyo, la haya olvidado? Divino amor, madre, por medio de tu alcance, ahora soy feliz, como un niño pequeño, quiero abrazarte y poder sentir el verdadero amor que María siente por mí. María, 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 María. En este momento tan especial, me gustaría que rezáramos un ave María. Sin miedo, nos podemos decir, rezáramos un ave María, por favor. Dios que salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu viento Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Muchísimas gracias por su calor Muchísimas gracias por decirle que sí a Jesús No tengan miedo de ser de Dios Que Dios me los bendiga Que María pasen a frente Hasta pronto si Dios quiere Rubén de Lis El último aplauso para lo más importante Para Jesús Fuerte, fuerte, fuerte Ahora estaré ahí abajo Firmando los discos para ustedes Y sacando fotos Muchas gracias Rubén de Lis Rubén de Lis